me aculpa de petro con reforma tributaria y actual desfinanciación en convenciones bancarias admitió que estaba equivocado aumentar impuestos y anticipo de renta sin tener en cuenta el alto déficit fiscal el desempleo por las nubes el desplome de la inversión y el bajo crecimiento durante la clausura de la convención bancaria el presidente gustavo petro y resumió esta angustiosa situación en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa se expidió un decreto que aumentó sustancialmente el anticipo de renta impuesto de renta y la retención en la fuente porque ahora las grandes contribuyentes ya pagaron el impuesto de renta entonces estamos desfinanciados así de simple en el congreso realizado en cartagena y que congregó a cientos de empresarios nacionales e internacionales era esperar a la intervención del mandatario para que diera a conocer alternativas o medidas para sacar adelante la economía sobre todo cuando el gobierno anunció un recorte presupuestado por su parte el presidente de aso bancaria jonathan malagón subrayó la importancia del crédito como motor fundamental para la reactivación económica del país destacó que la expansión del crédito podría aumentar el porcentaje de adultos colombianos con crédito del 35 al 43 por ciento para dos mil 26 rebancarizar malagón también señaló la necesidad de rebancarizar a aquellos que han estado fuera del sistema financiero en los últimos años y mencionó la posibilidad de movilizar 80 billones de pesos equivalentes al 5 por ciento del pib para créditos en la economía popular pese a un año de contracción y pérdidas en el sector enfatizó que en el sector financiero no está en crisis sino que ha mejorado la experiencia del consumidor financiero en su intervención el presidente gustavo petro abordó varios temas críticos empezando por la influencia del contexto mundial en la economía nacional y la crisis financiera del 2008 que ha provocado un estancamiento económico global petro señaló que la crisis climática en la crisis de todas las crisis con el potencial de causar la extinción humana y urgido a priorizar su análisis además indicó que el sistema financiero mundial debe alinearse con un plan humano y político petro también comentó sobre la subida de la tasa de interés mundial la cual ha llevado al nivel más alto de endeudamiento en la historia y criticó al banco de la república por ser conservador en la reducción de tasas de interés en comparación con la inflación sin crisis por otra parte malagón dijo que el sector financiero no está en crisis un año muy difícil de rentabilidades puede entrar en una crisis aquí en el sector financiero no solamente no estamos en crisis sino que el año pasado tuvimos una mejoría en la experiencia de consumidor financiero y para mí mejorar en términos de consumidor es mejorar en experiencia en precios y en competencia malagón presentó una serie de propuestas para impulsar la reactivación económica lo que permitiría retornar a niveles de crecimiento superiores al 3% en el mediano plazo las propuestas están enfocadas en el crédito de desarrollo productivo de vivienda y sostenible el paquete de propuestas contempla optimizar inversiones en títulos de desarrollo agropecuario de a con el ánimo de expandir la cartera sustitutiva hacia sectores de la agro industria empleando todos los recursos disponibles con los que hoy cuenta finagro que ascienden a 2 millones de pesos también se plantea incrementar el otorgamiento de crédito a la economía popular adicionalmente se propone un programa con 15 mil subsidios anuales para la compra de vivienda novice y aumentar el lti de vivienda novice desde 30 por ciento hasta 40 por ciento por otro lado en la misma convención bancaria el ministro de hacienda ricardo bonilla reveló que el precio del diésel experimentará un aumento gradual para las grandes empresas consumidoras esta medida se aplicará mediante un decreto que actualizará los precios para alinearlos con los estándares internacionales se espera que este ajuste contribuya a cerrar el déficit en el pp y garantizar la estabilidad del sector energético este cambio según el ministro de hacienda ricardo bonilla se implementará progresivamente y sólo afectará a las empresas que manejan su propia logística y consumen más de 20 mil balones de ícel todos los que consumen en colombia más de 20 mil balones de ícel ellos van a entrar a tener precio actualizado afirmó el objetivo de esta medida es cerrar el déficit en el fondo de estabilización de precios del combustible según min hacienda el déficit fiscal en este fondo alcanzó los 37 billones en 2022 y se espera que este año se tengan que pagar otros 20 billones